Música Vale, entonces aquí tengo la cámara Aquí tengo el POE Extender Este me permite que con una entrada Desde el puerto BT De 60 watts Saque el POE para la antena En este caso tengo una antena Y saco la otra energía Que me consume para la cámara En 15 watts Cierro y te explico como Ya está Con un solo cable El POE Extender Energía y datos para la misma cámara Y energía y datos para esta antena Esta antena va a ser Que repite la wifi dentro de casa Sin pasar cámaras Always Música 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 ¡Suscríbete!